¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes. Muy buenos días a todos ustedes. Efectivamente, se llamaba Uraño, era a finales de los años 90, hice una carrera de relámpago. Pero ciertamente, independientemente del caso de Uraño, los toros de Jandilla, que ahora vemos, los que van a protagonizar el encierro dentro de unos minutos, son unos toros que siempre, siempre han gozado de una enorme fama de rapidez. En eso, se igualan a los de Victoriano del Río, que tuvimos ayer. Pero con la diferencia de que estos toros los de Jandilla, a diferencia de los de Victoriano del Río, estos son muy peligrosos. Tengan en cuenta solo este dato, hoy es la decimonovera vez que viene la Pamplona. Pues bien, los 18 años anteriores han corneado a 30 personas. Es decir, son unos toros que, yo creo, esto se lo digo un poco a bola pluma, pero más o menos, después de Cebada Gago y de Torre Estrella, los más proclivos a dar coronados en Pamplona. Así que hoy puede que tengamos un encierro complicado, no lo sé. Tenemos aquí las imágenes del encierro de ayer, el protagonizado por los toros de Victoriano del Río. Pues efectivamente, si ustedes se acuerdan de lo que sucedió ayer, fue un encierro rapidísimo, como es típico en esta ganadería, en la de Victoriano del Río, en la que no hubo que destacar prácticamente nada. Los toros se portaron estupendamente, con una gran nobleza. Corrieron arropados por los cabestros en este primer momento, porque luego en esta feta las cosas cambiaron, pero no hicieron ningún feo a los corredores que tenían alrededor. Estos dos toros negros que estaban aquí abriendo manada, luego se separaron y ofrecieron unas carreras muy bonitas. Ahí los vemos, como están ya separándose, a lo largo de la calle Estafeta ofrecieron unas carreras muy bonitas para los mozos, que pudieron, que no fueron muchos, mantener la velocidad, la enorme velocidad que imprimieron estos astados a la carrera aquí, por la calle Estafeta. Tenemos en cuenta que esto ya es casi el final de la calle Estafeta, esto es el cruce con la calle Tejería. Teóricamente aquí tienen que ir mucho más despacio, bueno, pues ayer iban rapidísimos. Hubo muchas personas que fueron arrolladas por la velocidad de la carrera, que terminaron en el suelo, algunos de ellos muy conocidos y experimentados corredores, y este ha sido el único momento en el que podemos decir que hubo incertidumbre. El toro, uno de los toros, chocó con el vallado de la derecha y casi aplasta dos, tres personas que estaban ahí, junto al vallado, parados en donde se inicia una ligera curva a la izquierda. Aquí vemos cómo entran en la curva Mercados Estafeta, cómo entran en la calle Estafeta, este cabestro con dos toros, estos dos, toros negros, de victorias del Río, fueron luego los que se adelantaron a los demás compañeros y que proporcionaron unas escenas muy bonitas en el encierro de ayer. Nos cansaremos de repetir que un encierro que está abierto por toros siempre es de una enorme factura, de una gran belleza y muy bueno para los corredores, porque, claro, los corredores lo que están esperando es tener un toro al lado, no tener un cabestro. Unas bonitas, muy bonitas carreras, y esto al final de la calle Estafeta, muy bien centrado este mozo, con el primero de los toros detrás, justo detrás, a cinco metros venía el segundo toro negro de victorias del Río, y aquí, bueno, pues, personas muy conocidas, muy veteranas de la carrera, que terminaron en el suelo. Hubo varios casos ayer de circunstancias similares, porque lo que les digo es que la velocidad de los astados fue tremenda. Y entonces el encierro, finalmente, de victorias del Río respondió a las expectativas que sobre él existían, fue muy rápido y fue muy limpio. Esta ganadería sigue siendo, quizá después de la de mira, la de mayor limpieza en las carreras que se ejecutan en Pamplona. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros cuando son las 7 y 19 de la mañana, y hace unos días nuestro compañero Fernando Ballesteros nos hablaba de un nudo que salva vidas, y también hay periódicos que salvan vidas, ¿verdad, José Carlos? Por eso hoy vamos a fijarnos en dos personas, dos nombres propios de esta... Buenos días, Fernando. Buenos días. Aquí en el Complejo Hospitalario de Navarra, toda la atención puesta en ese séptimo encierro y en el comportamiento de los toros de Jandilla. Esperamos que hoy no hagan honor a esa fama que comentabais de peligroso, si tengamos un parte de heridos también leve. En total llevamos seis encierros, hoy es el séptimo, y solo 29 personas han sido trasladadas a este complejo hospitalario. Solo una permanencia ingresada, el único por hasta de toro del 7 de julio, que le darán el alta en las próximas horas. Muchas gracias, Fernando. Bueno, por primera vez vamos a podernos subir a ese helicóptero de la Policía Nacional, a quien agradecemos que nos haya dado esta oportunidad, porque no es nada fácil, y ver el recorrido, ver Pamplona desde las alturas, y también cómo trabajan ellos. Claro, efectivamente, les hemos ofrecido estos últimos años como novedad nuestra tirolina, una cámara situada bastante arriba sobre el suelo, pero vamos a tener la oportunidad de ver, no ya las calles del recorrido del cielo, sino media Pamplona desde el cielo, y va a ser una oportunidad muy grande, sobre todo para las personas que no conocen Pamplona, esta ciudad que está llena de parques, de zonas verdes, pues bueno, ahora vamos a tener la oportunidad de observarla como si fuéramos un pájaro, realmente. Cojamos la lupa y veamos todos los detalles que nos dejó el sexo encierro, el de ayer, el de los toros de Victoriano de Río. Bueno, pues estos son los momentos más importantes de este sexto encierro de ayer, vean ustedes cómo este hasta izquierda del toro ha golpeado ligeramente, este es el mismo plano visto desde otro lugar, ha golpeado ligeramente la espalda de este corredor que ha terminado en el suelo, ayer muchos terminaron en el suelo, pero no hubo ninguna corrada, algo parecido sucede con este mozo de rojo, es ganado por velocidad por el toro de Victoriano de Río, lo lanza al suelo, ahí lo tenemos, ese es el momento del contacto, ya la está con su espalda y termina en el suelo. Algo parecido sucede aquí en Telefónica, un conocido corredor termina en el suelo, por cierto luego sufrió un traumatismo craneal, el toro sigue avanzando a enorme velocidad, tira otro mozo al suelo y este mismo toro es el que luego por la derecha, ahí lo tienen, se acerca al vallado, y bueno, estruja a dos, tres personas, afortunadamente sin con nada, pero a uno de ellos le pasó el cuerno rozando el cuello. Aquí tenemos una caída de un mozo que lo hizo muy bien, porque luego se quedó permanentemente quieto, mientras se iba pasando por encima a todos los animales, por la enorme velocidad que decíamos. Muchos mozos se vieron casi emparedados entre uno y otro animal, porque eran dos toros negros los adelantados, como recordarán ustedes, y este fue el toro que se desvió hacia la derecha, vean, fíjense cómo pasó, era hasta entre la nuca, el cuello de uno de los mozos, ese es un lugar muy peligroso, no nos cansaremos de decirlo. Los toros no saben que hay una curva, pero la hay, entonces la gente que se queda parada en ese lugar, lo más probable es que se encuentre con los toros de frente, como así ha sucedido en varias ocasiones. Ahí lo tenemos visto desde otro ángulo, en el otro eje de la imagen, y estos fueron los momentos más importantes de ayer, que fue un encierro relativamente, bueno, hubo algunas anécdotas, hubo alguna serie de episodios curiosos, pero realmente, de ayer de Victoriano de Río, fue un encierro muy seguro, aunque aparentemente no lo parezca. Analicemos también los momentos más importantes que protagonizaron estos toros en la corrida de la tarde. La historia de Jandilla es la que es, pero bueno, ya, mucha suerte para todos en este séptimo encierro. Suerte a todos. San Flonese, ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de junio, San Fermín. 2 de febrero, 3 de marzo, 5 de abril, 7 de junio, San Fermín. ¡Viva San Fermín! Por ser nuestro patrón, nos guíen en el entero, dándonos su bendición. A San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíen en el entero... Gracias.